¿Usted, Cris Aida, bueno, sabemos que tiene estudios de posgrado y le ha batallado entonces ahí para conseguir empleo? Lamentablemente sí. Aquí yo lo que puedo ver o puedo intuir es que es una discriminación tanto velada. A escuelas en Monterrey hay infinidad, creo que incluso hasta de sobra en algunas ocasiones. Sin embargo, sí he enfrentado un poco el reto. Yo sé también que son tiempos económicos diferentes, pero ya es un problema desde el 2006. En el que, por alguna razón, en la primera entrevista tengo muchas credenciales y cuando va subiendo la etapa, hasta llegar al momento en el que, de estado civil, casada, nombre del cónyuge, Ana de Alejandro, nosotros nos comunicamos con usted. Así lo ha percibido usted. Así lo he percibido. Y ahorita no trabaja usted. No, ahorita estoy felizmente dedicada a mis hijos, a Diego y Santiago. Pero entonces la aportación económica es acá de Ana. ¿Y usted sí tiene empleo o tiene negocio? Mira, yo estoy en un call center. Entonces, la verdad es que para contestar al teléfono y decir qué le está pasando a su cable, pues es independiente del género. O sea, no tiene contacto directo, ¿no? Sí. Como debería ser todo, pero ahí... No, y además tengo la fortuna de que en el lugar donde yo trabajo soy plenamente aceptada porque yo siempre he sido muy visible, siempre he sido muy clara y desde un principio yo llegué diciendo, soy lesbiana, tengo una pareja, mujer, tengo hijos. Y sí, cómo no, cuando empiezas, empiezas el lunes. Lleva ya varios años ahí. Dos años y medio. Bueno, ¿qué educación le van a dar a los niños? Cuando ellos pregunten por su papá o por su mamá, ¿qué le van a decir? A ver, doctora, ¿qué le deben de decir? Ya nos daban ellos el testimonial de Diego y Santiago y cómo lo han llevado ellas en casa con sus dos hijos. ¿Usted qué recomendaría a personas que estén en una situación similar? En una situación igual. Bueno, primero, lo primero que decíamos es ser totalmente abiertos, sobre todo en casa, ¿verdad? Enseñarles a los niños la situación que se vive en casa y que estén preparados porque afuera, en el afuera no siempre van a ser tan compresivos como en el trabajo, porque se han enfrentado a cosas muy diferentes las dos. Es cierto que para tener un desarrollo psicosexual ideal y adecuado y normal, sí tenemos que tener esta contraparte, ¿verdad? Pero, como se le hace con las mamás de papás que los abandonan o de otras circunstancias, ¿no? O sea, sí tenemos que rescatar esta parte de mamás muy buenas, pero también son dos niños, hombres, ¿verdad? O sea, sí tener que inculcarles una imagen de la que nosotros tengamos, ¿verdad? De papá, de tío, de abuelo, una imagen paterna, aunque las dos tengan el rol. Mira, no están aislados del mundo. Claro. O sea, tienen abuelitos, tienen tíos, tienen, por ejemplo, nosotras tenemos unos amigos de toda la vida con los que los sabemos llevar. Tienen un matrimonio heterosexual con un hijito de la misma edad que nuestros hijos y conviven, ¿no? Y él es el tío Manuel de nuestros hijos que está presente. Y en el caso de que sean varones y, bueno, que tengan dos mamás, y bueno, usted misma lo ha referido, tienen abuelo, tienen tío. Sí, claro. ¿Cómo hacerle para...? Y tienen al director de la escuela, que es un gran modelo para ellos. ¿Qué le van a guiar a esos niños? ¿Que sean heterosexuales o que sean homosexuales? Que sean lo que ellos quieran. Es que la elección de identidad o de preferencia sexual es algo muy complejo. Que ellos decidan. Sí, y es que no te van a decir a ti, tú seas hombre, tú seas lesbiana, tú seas esto, ¿verdad? Es algo tan complejo que no es nada más quién es mi papá y quién es mi mamá. Es algo, es un desarrollo muy complejo que tiene que ver, obviamente, lo que se vive en casa, lo que se vive afuera, lo que yo mismo tengo que elegir desde niño, ¿verdad? Mis papás son heterosexuales. Exactamente. Me enseñaron a ser heterosexual y, sin embargo, yo escogí, yo elegí en mi vida otras cosas. O sea, las personas somos diferentes independientemente de quién y cómo nos crían. Cada quien terminamos tomando opciones. Sí. La elección de, perdón, la elección de género y de quiénes somos y todo, tiene que ver con todo, con nuestra identidad como personas y parte de nuestra identidad es nuestra identidad sexual. Y eso es mucho más complejo que nada más tener papá y mamá y ya voy a ser hetero, ¿verdad? O tener esto y eso. No necesariamente. No necesariamente. Es algo muy complejo. Pero este factor se influye o no influye. Se influye. Tiene que influir de alguna manera, ¿verdad? Pero por eso en casa se tiene que preparar adecuadamente. Vale, Laura. Los estudios que se han hecho, la única diferencia que se ha encontrado entre criaturas que son creadas por madres lesbianas y madres solteras, es que los niños, niñas creadas en ambientes gays, lésbicos, son más flexibles, no tienen homofobia, a diferencia de los niños creados con una madre soltera, que tienen la homofobia propia del ambiente en el que se desarrolla. Estamos hablando de igualdad de derechos para todas las personas. Estos derechos los vamos conquistando poco a poco. Hay muchos ejemplos de, por ejemplo, el voto de las mujeres. Por supuesto que una mayoría se oponía a que las mujeres tuviéramos el voto, pero era una cuestión de derechos. Entonces, si entendemos que todos tendremos que gozar absolutamente de los mismos derechos, pues estas modificaciones a las legislaciones no nos llamarían la atención. Y no tendríamos que entrar a estos debates que lo único que hacen es ofender a la gente. ¿Cómo nos van a decir a nosotros, el 10% de la población, que no somos buenos padres como un grupo? Le podrán decir a tal o a tal o a tal, heterosexual o homosexual, que no puede ser buen padre y que no tiene la capacidad de adoptar. Pero a un grupo social que nos digan, pues eso es regresar a la época de Hitler, ¿no? Bueno, tema salud, porque también es otra de las vertientes, ¿no? Que el Seguro Social pide una reforma para atender a parejas homosexuales. Se le notificará, eso se dijo durante la semana, se le notificará al Congreso de la Unión que legalmente está imposibilitado el IMSS para atender y brindar seguridad social a los cónyuges de los trabajadores homosexuales que contraigan matrimonio en el Distrito Federal. Esa es una muestra de los aficionados a los que me estoy refiriendo. Cuando hay voluntad política en una dependencia pública como es el Seguro Social, el Seguro Social es la institución más generosa que ha producido la Revolución Mexicana y la que más beneficios le ha dado al pueblo de México, el Seguro Social, aparte de petróleo y aparte de Conazupo y aparte de todo lo que quieran. Cuando hay voluntad de un gobierno en no provocar un conflicto, interpreta las leyes con sentido político y no es necesario que las señoras promuevan juicios de amparo para que sean reconocidas con los beneficios de los derechohabientes. ¿Por qué? Cuando hay voluntad política se interpreta, repito aquella frase, al amigo justicia y gracias, al enemigo justicia secas. ¿Han tenido problemas de salud en los servicios, en el sector salud? Bueno, nada más y nada menos la negativa del Seguro Social de inscribirnos como beneficiarias una de la otra. Ahora yo en esta situación de desempleo, ¿verdad? Sin embargo, las aportaciones nosotros las seguimos haciendo o las hacía yo cuando trabajaba o las sigue haciendo Ana cuando trabajaba. Las aportaciones al Seguro Social siempre, los impuestos siempre. Entonces, aquí no hay discriminación cuando se trata de la aportación, pero sí hay discriminación cuando se trata del beneficio, del derecho. Exacto. Y yo sigo esperando que me digan, bueno, aquí están tus impuestos de regreso porque como eres lesbiana, pues no te vamos a dar todo lo que te mereces. Y eso no me lo han dicho, por lo tanto, yo ya estoy casada y quiero que mi esposa esté asegurada porque si ella se me... Si ahorita salimos a la calle y me la atropellan, yo no tengo a dónde llevarla y entonces va a ser una merma para mi familia económica al que yo tengo que ir por parte de la hospitalización privada. Sobre todo ya está institucionalizado el matrimonio y como decía María Aurora hace unos momentos en el artículo primero de la Constitución.